Bueno, continuamos en Francamente, Kenia. Alonso, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto. Que abra con un espectáculo para niños, qué bueno. Después de la veda electoral. Sí. No, ya había venido después de la veda. Ya habíamos venido. Sí, sí, sí. Pues platícanos de las malas palabras que les van a enseñar a los niños en el Bicentenario. Es Malas palabras de Perla Schumacher. Es una obra que, como todo lo que procuramos presentar para niños, que no sea nada más el requisito de que cumple una hora y ya es para niños, o de que es chistoso y es para niños. O simple. Bueno, sí, ya por no hablar de lo mal hecho y todo lo demás. Abusar de que los niños son un público noble. Pues sí, pero es... ¿Has visto a los niños arrojando tomates? Es el público más difícil también, porque los niños se aburren y dicen, yo ya me quiero ir, voy al niño y vámonos. No, en realidad esta es una obra de teatro muy inteligente, una obra que ha sido premiada con el Premio Nacional de Dramaturgia Infantil y Juvenil, prácticamente desde su inicio, desde su estreno. Y Perla Schumacher se caracterizó, ya lamentablemente nos dejó hace ya algunos años, pero se caracterizó por hacer teatro para niños y para jóvenes, teatro inteligente. Teatro en el que tocaba además a veces temas tabú, temas que no se podían, eran temas de adultos, o temas que no se podían tratar con los niños, como el maltrato, como... Que ahora ya es más común, pues, por ejemplo, la literatura infantil que se hable de esas cosas, pero si hace unas... Ahora de forma más programática, casi es un planteamiento para educar, pero acá no, todavía no existía esa cultura. No existía entonces, así es que esta, que es una obra muy bella, en donde resalta siempre valores que son importantes de tener presentes, como la familia, la amistad, el amor, toca sin embargo un tema que es muy interesante por la forma en la que lo aborda Perla Schumacher, que es la adopción. Es una niña flor que tiene un mundo imaginario, que hace a través de objetos, los objetos que la rodean, crea personajes y crea situaciones y condiciones, y como todo niño tiene su escondite en el techo, y tiene sus amigos secretos, sus buenos amigos de la escuela, sus situaciones cotidianas. En el mundo y de pronto se encuentra con un interrogante que es planteada de manera, me parece, muy interesante, pero también muy cariñosa, muy tierna, muy bella. Las palabras que dan nombre a esta obra, las malas palabras, tienen que ver también con el uso de un diccionario como un objeto lúdico, como un objeto en el que vamos a buscar una palabra rara, hipotenusa, y no solamente eso, sino usarla y usarla de manera frecuente, como si fuera esto un juego, como si fuera el adquirir palabras nuevas, una forma también de divertirse, Sí, y ese es un juego interesante, me parece. Una cuestión del lenguaje. Así es. Y bueno, pues yo debo decir que he ido a varias de las obras para niños en el teatro, que sí son muy reflexivas, son muy profundas, luego uno piensa así, ay, para niños, pero me parece importante justamente eso, ¿no? Porque no nada más es entretenido, tampoco es como con un sentido moralista, ¿no?, de dar una lección, sino más bien de provocar la reflexión. Claro, claro. Y además algo que nos parece que es muy importante, los niños tienen que darse cuenta de que ir al teatro y que el arte en general, pues puede ser algo absolutamente gozoso, como lo debe ser para los adultos. No plantarse ahí durante una hora y a ver a qué hora termina esto, sino que se queden con ganas de regresar, porque eso que vivieron ahí, pues les resultó divertido, gozoso, no necesariamente de carcajada batiente, hay otras formas de diversión y de gozar. Entender, por ejemplo, entender es muy divertido. Así es, es una, yo creo que en adultos y niños es una de las formas en las que más nos divertimos entendiendo, ¿no?, comprendiendo lo que tenemos enfrente. Parte de lo que están haciendo de esta formación de público, no solamente del público adulto. Así es. Muy bien. Así es que tenemos tres funciones este fin de semana, de hecho tenemos cinco. presentamos dos primeras que son cerradas a grupos de escuelas, así es, de algunos sectores de la sociedad, son dirigidas especialmente para ellos, el viernes por la mañana, pero ya a las cinco de la tarde del viernes está abierta al público la primera, el sábado otra a las doce del día, y el sábado mismo la tercera a las cinco de la tarde. Así es que para el público tres funciones, viernes cinco de la tarde y sábado doce del día y cinco de la tarde. ¿De qué edad es a partir de...? A partir de los cinco años es como lo estamos sugiriendo. De los 95. Así es. ¿En el Teatro Estudio? En el Teatro Estudio del Teatro del Centenario es una obra que tiene un solo actor, aunque hay muchos personajes, hecha con quien lo estrenó, que es O.S. O.T. una gran actriz especializada también en público infantil, tiene letras, perdón, canciones con letras de Antonio Machado, de Bezembez, música original, una puesta en escena me parece linda, entrañable y muy formativa. ¿La producción? La producción es del proyecto Perla, así se llama la compañía, proyecto que fundara la propia Perla Schumacher y que, como decía ya, se ha especializado en algo que es muy difícil de hacer. Desde el texto hasta la puesta en escena era un proyecto integral. Así es, Perla solía dirigir siempre sus propias obras y las de otros que también se han dedicado al teatro infantil, como Jaime Chagot, como Iriart, como otros que eran parte de esa cofradía. Y bueno, esta es una puesta en escena que deja hecha Perla Schumacher con su compañía y la veremos con quien la estrenó y por lo cual se hizo acreedora también a este premio de dramaturgia infantil y juvenil ya desde entonces. ¿Y es entrada general 100 pesos suele? Entrada general 100 pesos, lo cual significa que el que llegue más temprano puede escoger el lugar que más le guste en el teatro estudio. Es este teatro que, recuerdo nuestros amigos, es más íntimo, mucho más cercano, muy apropiado para este tipo de obras en donde prácticamente estamos de frente. Sí, son 250 butacas nada más, así es que por eso se agotan tan rápido. Sí, para que se apuren, no lleguen a la mera hora. Así es. Tenemos boletos para nuestro público, pues ya saben la dinámica. ¿Para cuál función es? Viernes a las 5. Para la primera función. Sí, entonces bueno, para que pidan sus boletos en nuestras redes sociales, aquí están. Muchas gracias. Los esperamos con más palabras. ¿Ya de ópera o no? Ya estamos en los últimos, en los últimos, en la cuenta regresiva de Cabalera Rusticana y Payasos y yo espero que me inviten a platicar de eso. Antes tenemos todavía varias cosas que presentar. Por supuesto, estás invitadísimo. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta mañana. Director del Teatro Bicentenario, Kenia, hasta luego. Vamos a continuar, está por aquí ya el doctor Gabriel Pérez Corona, Dios salud. Gracias.